Música Ante ti yo me incliné porque traté por mi fuerza si lo arruiné Porque no quiero caminar por donde antes caminé Porque me contaminé y aquel placer no dominé Y la oferta de tu gracia con desprecio decliné Me incliné y cayeron las escamas Y como el ciervo brama por corrientes de agua Así mi alma te clama y te clama Eres la vid yo la rama Eres la voz que me llama y no reclama Solo dice que me ama Me incliné rodillas al asfalto Y por eso voy más alto Porque el ego no es el centro del exalto Me convino y del hino fino viste es mi destino Jesús hoy solo ante ti me inclino Ante ti se inclina mi corazón Ya no camino por razón Sino por fe Y sin ti nada tendría razón Por eso en mi corazón crece la fe Ante ti me inclino mi corazón Yo me inclino tantas veces a la fama y a gente que no agradece A los lujos, al dinero y a un ego que no abastece Pero en el momento donde mi alma casi convalece De repente aparece tú y aclarece Quiero que el mundo comprenda tu grandeza Que contigo puedo caminar los mares en braveza Que contigo valgo más que el faraón con su realeza Y vencería a los filisteos Si unges con aceite mi cabeza Enséñame el lugar que prometiste Y las moradas que fuiste a preparar El día en que la cruz venciste Aún no entiendo cómo es que asumiste El pecado de tu humanidad Si no fuiste el que lo cometiste Quiero ser tu altar de adoración Donde puedas entrar y obrar en mi interior A tu imaginación En ti yo vi que no haces distinción Por eso es que solo ante ti Se inclina mi corazón Ya no camino por razón Sino por fe Y sin ti Nada tendría razón Por eso en mi corazón Crece en la fe Oh ante ti Oh ante ti Crece en mi corazón Ante ti Terramo quien soy ¡Gracias por ver!